¿Sabías que podíamos conseguir omega 3 de las plantas, es decir, fuente vegetal? Hoy te quiero ofrecer unas opciones de omega 3 vegetal, mejor conocido como ALA. Estas alternativas son walnuts, semillas de linaza, semillas de chía, semillas de jem, aceites de canola, soya y jem y también lo encontramos en alternativas fortificadas tales como jugos de chinas, margarinas y yogur, pero para esto siempre debemos ver la etiqueta nutricional. Consumir omega 3 reduce los riesgos de condiciones cardiovasculares. Planifica tus comidas de tal manera que puedas incluir estas opciones durante el día o como parte de tus comidas. Y recuerda que con estilo saludable promovemos la buena y sana alimentación. Hasta la próxima. ¡Gracias!